Constantemente descubrimos alimentos con poderes casi mágicos, capaces de transformar nuestra salud y bienestar. En esta oportunidad, vamos a revelar algunos superalimentos que, más allá de nutrirnos, tienen la increíble capacidad de ayudarnos a nuestro cuerpo a quemar grasa. Número 1. Avocate. Es una fuente excepcional de grasas monoinsaturadas, específicamente el ácido oleico. Estas grasas son esenciales para la salud cardiovascular y también juegan un papel en la regulación del metabolismo de las grasas. Un estudio publicado en la revista de nutrición del Reino Unido, sugiere que el aguacate puede ayudar en la gestión del peso y mejorar los perfiles de colesterol. Además, es rico en fibra y bajo en carbohidratos, lo que lo hace ideal para dietas de control del peso. Incorporar medio aguacate en ensaladas o batidos puede ser una forma efectiva de disfrutar de sus beneficios. Número 2. Té verde. Es reconocido por su contenido en catequinas, en particular la epigalocatequina galato. Esta sustancia ha demostrado en estudios como uno de la revista americana de nutrición clínica, tener efectos termogénicos que pueden aumentar la quema de grasa y mejorar el metabolismo. Además, la cafeína en el té verde puede actuar sinérgicamente con las catequinas para mejorar la oxidación de grasas. Beber de dos a tres tazas a tía puede ser una forma efectiva de obtener estos beneficios. Número 3. Pimientos picantes. La capsaicina presente en los pimientos picantes es conocida por su capacidad para aumentar la termogénesis y el gasto energético. Un estudio publicado por la revista Fisiología y Comportamiento indica que incluso una pequeña cantidad de capsaicina puede contribuir a aumentar la quema de calorías y reducir el apetito. Añadir pimientos picantes a las comidas puede aumentar no solo el sabor, sino también el potencial de quema de grasa. Número 4. Yogur griego. Es una excelente fuente de proteínas de alta calidad clave para la saciedad y el mantenimiento de la masa muscular durante la pérdida de peso. Un estudio realizado por la revista Apetite encontró que las dietas ricas en proteínas pueden mejorar el metabolismo y reducir el hambre. Además, el yogur griego contiene probióticos que pueden mejorar la salud digestiva. Consumir yogur griego como parte de tu desayuno o como un bocadillo puede ser beneficioso. Número 5. Semillas de chía. Son ricas en fibra, proteínas y ácidos grasos omega 3. Estos nutrientes son esenciales para un metabolismo saludable y pueden ayudar en la gestión del peso. La fibra en particular puede aumentar la sensación de frenetí y reducir la absorción de alimentos en el intestino. Un estudio publicado por la revista Nutrición Hospitalaria respalda el uso de chía para promover la pérdida de peso. Añadir una cucharada de semillas de chía a batidos, yogures o ensaladas es una forma fácil de incluirlas en tu dieta. Número 6. Salmón. Es una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos omega 3 que son beneficiosos para la salud cardiovascular y pueden ayudar en la reducción de la inflamación. Estos ácidos grasos también pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar en el metabolismo de las grasas. Un estudio realizado por la revista Internacional de Obesidad sugiere que el omega 3 presente en el salmón puede tener efectos positivos en la composición corporal. Incluir salmón en tu dieta al menos dos veces por semana puede ofrecer estos beneficios. Número 7. Café. Es conocido por su contenido de cafeína, un estimulante que puede aumentar el metabolismo y la oxidación de grasas. Su consumo de café puede contribuir a un aumento modesto en la tasa metabólica y la quema de calorías. Es importante consumirlo con moderación y evitar excesos de azúcar o cremas. Una taza de café negro por la mañana puede ser una forma efectiva de aprovechar estos beneficios. Si quieres saber más sobre cómo algunos alimentos pueden ayudarte a vivir más tiempo, haz clic ahora para ver nuestro próximo video. Descubre el poder de la nutrición y comienza tu viaje hacia un estilo de vida más saludable.